Chasqui Oyendau, mensajeros de la memoria. Bueno, continuamos siendo mensajeros de la memoria de este Chasqui Oyendau y yo voy a contar una anécdota chiquita nomás porque quiero escuchar a ustedes. En el trabajo hay un petizo retacón, que lo veis, es un gallego, le falta el mostrador en la pera nomás, que un poco en broma, y no sé hasta dónde, hace una discriminación cuando se enteró por otro compañero que me comentó algo del programa y me preguntó qué programas así, bueno, es que era indígena, charrúa, que manejábamos encima de la memoria, de nuestra memoria ancestral, y hay una discriminación de alguna manera. Entonces yo le decía, mirá que hay una ley ahora, que hay una multa de 6 sueldos, que te voy a hacer pagar, un poco en broma, un poco en serio. Pasó un mes, dos meses, y un día viene y me dice, vos veterano, venís que te quiero contar una cosa de eso, relativamente joven, tendrás menos de 30 años, 20 y pico. Y entonces dice, vos sabés que hablé con mi abuelo, no sé que le conté una anécdota contigo, no sé qué, y me dice, mirá que vos tenés descendencia indígena también, la madre gallega, dice, tuviste un ancestro que peleó con la valleja, que era indígena. Y yo en ese momento pensé, y como sé que tengo acá en el programa a alguien que es muy estudioso de esa historia, cuando dijo que peleó con la valleja yo lo asocié a guaraní, ¿no? Pero indígena y originario al fin. Y cambió la postura. Fue como un sacudón, y ahora me puede decir veterano, pelado, lo que sea, cualquier cosa, para bromear conmigo, pero nunca más indio de mierda. Eso solo quería comentarle. Bueno, es un honor para mí tener estos compañeros que tenemos esta noche, ¿no? Ernesto hace mil noches que quería invitarlo, pero vive muy lejos, y nunca se dio que invocáramos un miércoles para tenerte cerca. Y con el Chibi pasa lo mismo. Lo tenemos más cerca, viene más seguido, pero nunca un miércoles, siempre venías viernes para quedarte hasta el lunes, y nunca invocábamos. Bueno, ni te mencionaba porque si no era como obligarte a quedarte o a venir, y el viaje es largo, a pesar de ser 100 kilómetros, son 100 kilómetros. Bueno, y el viral la he visto en alguna foto en Econacha, tal vez en alguna reunión de Econacha, en la que yo asistía a escuchar, pero no tenía conocimiento de ella. Sí del nombre, porque ahora, después que te vi la cara y dijiste tu nombre, me acordé. Pero no nos conocíamos, digamos, formalmente. Yo estoy encantado de escuchar estas historias. No quiero mezclar una historia mía, porque realmente no va a sumar. Daniel, tenés varias. Sí, pero acá todos los miércoles estoy, y el micrófono siempre está abierto para mí, y para ustedes no. Entonces quería que siguieras, porque está bueno lo que estás contando. Bueno, mirá, yo está. Primero de nada quiero pasar unos datitos. Si lo querés tener, digo. Los hermanos de la comunidad mía me van a matar si no. Bueno, que es decir, que el próximo viernes, por ejemplo, tenemos dos hermanos, Yotri y Niri, que van a viajar a la colonia del Sacramento, porque van a la Asamblea de los Derechos Humanos. Que creo que, si no estoy mal, van varias asambleas que van. Y después que el martes 21, vendría a ser el Año Nuevo Indígena, porque es el solsticio de invierno, y es la noche más larga del año. Y nosotros, bueno, en apoyo a la conmovisión indígena, bueno, hacemos lo que vendría a ser el Año Nuevo Indígena, siempre hacemos una celebración, ¿verdad? Y bueno, la vamos a llevar a cabo a las 18 horas en el Bartolomé de Albu, en Montevideo, en las calles de Bartolomé, perdón, Camino Castro, Mario Ticoche. En la esquina ahí, un poquito hacia adentro, llegan al Bartolomé, que es un centro cultural. Eso, para no quedar en deuda con nadie. Y lo otro que quería aclarar es que, digo, cuando uno habla así con las organizaciones, que, ta, somos distintas organizaciones, ¿no? Porque somos distintos departamentos y todo, pero a pesar de eso, somos distintas organizaciones. Y recién hablaban de CONACHA. Y hay gente que piensa que todas las organizaciones están en CONACHA. Bueno, no sé si es bueno o malo, pero hay organizaciones que no. La nuestra no está en CONACHA. Es por un motivo de, ¿cómo se puede decir?, de ideas que tenemos diferentes. Lo digo porque siempre la gente nos pregunta, y bueno, si no me van a decir, no aclaraste. Entonces, bueno, ahora lo aclaro, para que no me reten siempre. Queda claro. Para mí lo mismo, para mí son mis hinchalás igual, y siempre voy a defender a un hinchalá, sea el grupo que sea, adelante de cualquier amenaza, ¿verdad? Espero que cuando me toque a mí, a lo mismo. Y bueno, Daniel, vos sabés que yo anécdotas tengo botones. Bueno, vos también, Ricardo. Acá los hermanos capaz que saben menos, pero yo ese tipo de anécdotas también las tengo. Una vez manejando, se me tira un loco en el auto, él, mal. Y me grita indio de mierda. También. Yo dije, ¿pero quién? ¿Quién te grita en San José eso en la calle? No sé, el tipo me conocía, yo no sabía ni quién era, no sé ni por qué me conocía. Pero bueno, ahora yo no sabía. Después, bueno, también en el trabajo tuve de gimnación, también. No en mi último trabajo, en otro anterior. Yo, que bueno, justamente tenía patrones brasileros, y uno me dijo, ah, yo no voy a trabajar con vos, porque es un indio que no iba a trabajar conmigo, porque yo era un indio. Disculpen las expresiones, pero es lo que me dijeron. Y bueno, a partir de ahí ya sabíamos cada cual que era lo que tenía que hacer. Y en mi último trabajo, si bien tengo compañeros que son medios discriminativos, que no son muchos por suerte, puedo estar orgulloso de decir que gracias a la gestión que hizo la empresa esa, para la que estaba trabajando en ese momento, porque hago zafras en esa empresa, la gestión que hizo la empresa fue permitirme ir a los Juegos Indígenas Mundiales, que fueron los primeros, y que tuvimos el orgullo de ser los primeros uruguayos que vamos a un evento de ese tipo, que son deportes. No es una competencia como en las Olimpíadas, por ejemplo. Es más bien para intercambiar y reconocer los pueblos que hay en distintas partes del mundo. Ahí fue una experiencia riquísima, que sinceramente me gustaría que para las próximas podamos ser varios los que vayan, porque esta vuelta fuimos 8, porque no tuvimos apoyo de nadie para ir. Y bueno, gracias al gobierno brasileño tuvimos una ayuda para ir en lugar de otras personas que no pudieron ir. Razón a eso, pudimos ir 8, 8 o 9, bueno, no lo sé, tengo que contar. Y bueno, fue una instancia importantísima. Bueno, se nos hicieron varios reconocimientos. Incluso los líderes mundiales que estaban allí, los líderes de pueblos indígenas mundiales que estaban allí, firmaron una carta que fue enviada, no quiero errar, capaz que me equivoco, pero creo que fue a presidencia, para que se reconociera nuestro pueblo indígena. Y calculo que eso debe andar por ahí, dando el camino que tiene que ir. Hoy estuvimos en una instancia con los hermanos, ya de paso tiro el punto a pie para que ellos cuenten, lo que tuvimos hoy que fue hermoso, porque hacía mucho tiempo que no debía trabajar juntos a todos los hermanos de distintas educaciones, con distintas ideas por lo general, en algo que fue para mí también histórico, ¿no?, que es el tema de la RAPIN, la reunión de las autoridades de los pueblos indígenas del Mercosur. Y bueno, pudimos ir ahí y aclarar puntos y detalles que por lo general se pasan por alto. Así que, bueno, esperemos que con el tiempo nuestro camino se vaya armando y que la gente ya no dude que hay indígenas en Uruguay. Y que no dude que hay pueblos originarios en Uruguay. Los gitanos son indígenas también. Y ellos también son indígenas de otro lugar. Nosotros somos pueblos originarios, porque estamos acá desde el origen. Esa es la diferencia. Tampoco somos indios. Indios es otra cosa. Entonces, también hay que aclararlo, porque siempre nos discuten. Entonces, perdón que me estoy expresando largo en el tiempo, pero son cosas importantes. Y nosotros, los indígenas, los pueblos originarios, como se quieren decir, en realidad somos del obrero, somos la gente que vive en la afuera, en la periferia de la ciudad, somos los peones rurales, los paisanos que andan por todos lados, los pescadores artesanales, pescadores de río y de mar, la ama de casa, la empleada doméstica, todo ese tipo de personas comunes, simples, que andan en la calle, tienen que mirarse al espejo y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo yo de indígena? ¿Tengo algo? Y ahí, bueno, después verá si sabrá o no a qué pueblo pertenece. Pero lo importante es identificarse. En el Uruguay, en el último censo, fue el 5% de la población que se identificó como indígena. Un 2,5% se autodenominó indígena. Y después, hay estudios científicos que, si me equivoco, alguno me dirá, tengo entendido que es el 40% de la población que tiene sentencia indígena. 33. 33. Bueno, no sé porque, viste que los datos... Con el ADN mitocondrial. Ahí está. Pero ese es el tema. Que yo calculo siempre que eso es por parte de la madre. Solo de la madre. Porque por parte del padre también hay. El caso de Bernardino García, un gran amigo, a quien valore mucho y valoro mucho a uno. Era descendiente de charrúas por parte de su papá. ¿Y cuántos Bernardino García hay que no tienen idea de si su papá era charrúo o no? Porque el ADN mitocondrial le sabía que no. Que no era indígena. Y ellos tienen el rasgo indígena. Entonces, esas cosas son importantes. Y yo siempre insito a gente como vos, Ricardo, y como vos, Daniel, bueno, que son comunicadores, ¿verdad? Que comuniquen ese tipo de cosas. Que le muestren a la gente que ellos mismos pueden darse cuenta si tienen descendientes indígenas o no. Ahora le paso la palabra acá a mi compañero Salto, porque el pobre tiene mucho para decir. Creo que más que yo. Los años dan mucha experiencia. Así que, disculpen si me cedí de tiempo, pero es importante que sepan más esas cosas. Jalalá en Chalá. Este... Nosotros este que... Estamos dirigidos al Capañán, digamos, aparte del Gonache y del Codecha de Monterrío, hemos caminado mucho por Bolivia, Salta, Jujuy, donde hemos aprendido muchas cosas. Porque una cosa, digamos, leer un libro, estar en un escritorio, todo, que es ir a dormir en una carpita, donde te caiga la noche, en una comunidad, de cómo te atienda la comunidad. Y vivir con ellos. En cada comunidad un poco para entender. Porque si uno no tiene experiencia en lo vivido, también es medio, medio agrava la cosa. Este... Y... Quiero hablar de este mes, por ejemplo, que tenemos mucha, mucha, mucha movida este mes, que hemos venido para... para juntarnos con el Conache, después de... Hoy terminamos justo el Mercosur, el Rapim, con los pueblos indígenas del Mercosur, que estuvo muy bueno, digamos, estamos con la lucha, con el Convenio 169, trabajando... Y justamente, como decía el hermano, que no están adheridos al Conacha, pero son grupos indígenas que trabajan aparte, pero... Suerte que pudimos juntarnos antes y hacer un... Acuerdos, digamos, que... Aunque no estemos todos de acuerdo en todos, pero sí para luchar juntos contra, digamos, el contrario, digamos, que está en este momento, que se pone duro con nosotros, para el reconocimiento del Convenio 169. Estamos muy contentos, porque estamos todos juntos trabajando, y eso es importantísimo. Bueno, la otra que tenemos ahora, es que el 22, nosotros en Salto, la Comunidad de Tum, los boanes, porque nosotros somos de la Nación Charrúa, somos un pueblo, los boanes, y somos la Comunidad de Tum, que significa cuatro, por los cuatro años de vida. Y ahora el 22, en Salto, es la noche más... más larga, digamos. O sea que... Ese es el año no el 22, el 21 amaneciendo el 22, o sea que nuestro año no es el 22, donde nuestra Nación Charrúa, y todas las Naciones de la Vida, ya la cumplen 160.524 años. Esa es la campana de mis abuelos. Y yo me quedo con la campana de mis abuelos, por más que la historia diga que tenemos 10.000 años, lo que vos quieras. Nuestra Nación Charrúa, de 160.524 años, que cumple en estos días, en la... Nosotros, este, como... Este trabajo de 16 años que venimos haciendo, la Nación está divido en... O sea que nuestro historial está dividido en tres tiempos. 160.000 años de sumas camañas. O sea que quiere decir, el arte del buen vivir, vivir bien. Donde nuestra Nación Charrúa, precolombina, el atón de Uruguay, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, el sur de Brasil. Donde en esta Nación estaban Minuane, Arachanes, Charo, Querandí, Tates. Esa... Yo traigo la campana de mis abuelos, que cada uno haya recolectado lo que ha podido. Y hubo una estrategia. Y hubo una estrategia, en América del Sur. Se reunieron todos los abuelos, en el cual dijeron, vamos a inventar dos imperios. El Imperio Inca, y el Imperio Guaraní. Pero estratégicamente, que nunca lo fueron. Vamos a hacerle caso a estos locos, que crean que estamos con ellos. Y los Guaraní se juntaron con los curas, con los franciscanos, y con los jesuitas, haciendo como que estaban a favor de ellos. Nuestra comunidad sabe que ninguno de los dos fueron imperios. Hay indígenas que sí lo creen, que fue el Imperio Guaraní, del Sur, de la parte de este lado, y del Norte, el Imperio Inca, que nunca existió para nuestra comunidad. Estratégicamente, cuando se juntan los abuelos, según nuestros abuelos, para hacer creer que son dos imperios que... pero ellos tenían que venir, bajar para el Uruguay, bajar para Bolivia, los Guaraní, viajar para Salto, donde estamos siempre están los Guaraní. Estratégicamente. Por eso te digo... Y los Incas, los mismos, justamente creen que el Inca fue un poder este, que ya estaba antes que llegue la Apocalipsis, que hace 524 años que ha llegado acá a América. Y nosotros, como digo, porque algunos se creen, algunos guaraníes que son dueños del Uruguay, de Salta, de Bolivia, de todo. Y acusan a los hermanos de Imara, todos como Imperio. No, equivocado. Para nuestros abuelos, traigo mi campana, no sé la de los otros. Nuestros abuelos le dijeron clarito, nunca odiaron guaraní ni a un Inca, porque era una estrategia ancestral. Porque el manicomio de Europa no iba a terminar a todos. Si los guaraníes no vienen haciéndose amigos de la oscura, y hablando con todas las comunidades diciendo, bajen el caballo porque no va a caer ninguno. Y justamente hizo lo mismo la parte de allá. Y por eso que nosotros, como comunidad, pueblo barrio de la comunidad de Betún, tenemos esa posición. Que nunca fueron un imperio, ninguno de los dos. Que fue toda estrategia. Y no hay que odiar al guaraní, que está acá y en todos lados, ni al Inca, digamos, de la parte del norte del sur. Eso es lo que nos sueñan nuestros abuelos. Y respeto otras campanas. Y respeto otra campana, que nuestros abuelos nos hablan de 160.524 años que cumplimos en estos días. Y si otro quiere decir 5.000 años, 2.000, 1.000... Porque así, si ellos nos quieren creer, que nos crean. Y yo, ¿por qué tengo que creer que estamos en el año 2016? ¿Quién les dijo a ellos que el año es 2016? Este mundo que tiene ya millones de años ya... O cuando la Biblia habla que el arca no es, que trajo a todos los animales. ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dios olvidó los dinosaurios que estaban antes? O sea que los dinosaurios son más viejos que Dios, que la Biblia, un ejemplo. Estos van a pensar. No es que me crean o no, pero lo que pedimos es una cosa que analicen. Nada más. En esa parte. Y bueno, este... Seguimos con las actividades que el 25 también tenemos en Terrio. El encuentro con... Este, con las comunidades en Terrio. Que nosotros, nuestra comunidad está adherida al Codecha. Y el 20, que me estaba olvidando este, tenemos... La Corrida de Paz y Dignidad, que sale de Tacuarembó. El bastón del Uruguay. Y a Salto llega el 22. Y ahí lo esperamos nosotros y corremos con el bastón. Hasta la plaza. Y luego el 23, salimos de vuelta corriendo hasta... hasta Concordia. Y allá nos esperan los charrúas de Terrio, donde le entregamos el bastón. Digamos, esas son las... Y para Julio tenemos el... Este, también en Buenos Aires, el Capañán. Tenemos reunión también para seguir trabajando. La idea es romper la frontera. Nosotros que estamos con nuestros hermanitos, vamos y ellos vienen. Nosotros vamos, ellos vienen. Romper la frontera. Un día tirar la cédula y que no hay un pase libre. Como charrúa. Que siempre vivimos pegados ahí, digamos, Salto y Concordia. Y ellos van y nosotros venimos. O sea que... Estamos muy apegados con ellos. Y estamos trabajando juntos. Y también, por supuesto, con el Capañán. Que son todas las naciones organizadas en Buenos Aires. Ahí está la sede. Este, y... Y bueno, le doy la palabra a mi hermanita. El diez. Este, un poquito como un mensaje. Yo digo, el Uruguay es... Con todo respeto a los inmigrantes. Es originario. Este... Porque está aquello de... De las matanzas. Hicieron, sí. Hubieron muchas matanzas a nuestros hermanos indígenas. Pero no hubo un exterminio. No hubo un exterminio. Si bien, sí, en distintos lugares los quisieron exterminar. No olvidemos que muchos pudieron escaparse. Que muchos no estaban en esa aglomeración que juntaban para... Que muchos estaban en otros campamentos, en otros lugares. Pudieron escaparse. Pudieron ir quedando. Además, están los que trajeron prisioneros. Los que trajeron prisioneros para trabajar como esclavos. Digo, ellos que tuvieron sus hijos. Digo, quizás mezclados, sí, con el inmigrante. Quizás hay mucha mezcla. Y con todo respeto a que hayan razas de inmigrantes que no estén mestizadas con nuestros originarios. Pero no olvidemos, y es también para pensar, invitamos a la reflexión, a pensar, y que ser charrua es de sentimiento. Es el sentimiento de ser charrua. Descubrir ese sentimiento a nuestros hermanos en el Uruguay. Que podemos estar mezclados con otras razas, pero no olvidemos de buscar, como decía el compañero acá, de aprovechar a descubrir, a hablar con sus mayores. Toda la riqueza que pueden tener de la historia originaria de nuestro Uruguay. Eso sería importantísimo, no perder, no olvidarse de averiguarles a las personas mayores qué raza tienen, qué etnia tienen, qué recuerdo tienen de los originarios. Bueno, para mí era un poquito una reflexión eso, un pedido a reflexionar, que me gustaría que todos en Uruguay reflexionen un poquito, excepto aquellos que realmente se sienten inmigrantes. Después, este, voy a contar un poquito las agrupaciones, este, cómo, cómo se formó la agrupación, la comunidad donde estoy integrada en, en el departamento de Paisandú. Que se llama Aquecha, que quiere decir agrupación Quehuaicharrúa, porque estamos en la cercanía del río Quehuaí. Está en dos comunidades, Aquecha, o sea, primeramente era Aquecha, Gichón, Merinos, Piñera. Este, después se formó la comunidad de los hermanos de Gichón, después al tiempo se formó la comunidad del pueblo de Merinos. Y quedó Aquecha, Piñera y un grupo en Gichón. Como digo, estas comunidades se formaron en la ruta Los Charrúa, en el camino a, a Salcipuede, cuando una creación, un grupo de, de, de gente que promovía el turismo, este, comenzó a hacer las, 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 las fiestas en, en Salcipuede, las fiestas, las recordaciones, o conmemoración, pero con sentido turístico se empezó a hacer. Ahí, este, se empezaron, ya iban a visitar los hermanos originarios, que ya estaban reconocidos, grupos, y, y bueno, empezó a haber ese encuentro y esa movida a que eso no fuera solo turismo. Eso era un lugar, Salcipuede tenía una historia sagrada, era un lugar muy importante, porque Salcipuede fue un lugar de matanza, donde le llaman el exterminio, pero en el cual nosotros no creemos, porque sabemos que no fue un exterminio, sino una gran matanza. Entonces, este, este, entonces el encuentro con los, con los hermanos que ya estaban reconocidos en comunidades, reconocidos, originarios, las charlas con ellos, fue que empezamos a descubrirnos, a descubrirnos entre los grupos de vecinos, de, de amigos, los que teníamos orígenes indígenas, y formamos la comunidad quecha. Bueno, ya tiene Tiene 13 años Ahora Y bueno, a veces con mucha actividad A veces con poca Los hermanos que están en Paysandú Están teniendo mucha actividad Mucha actividad con los liceos Están promoviendo el nombre de Bushunusa Un liceo que creo que ya lo tiene Y distintas actividades están haciendo Y sobre la visualización Sobre libros y la historia Digo, bueno, se está trabajando Se está en la marcha Unos por un lado, otros por otro Y como decía también el compañero También otros estamos acá en esta lucha Que tuvimos para estar representando Y también haciendo un poquito de peso En este rapín En este Mercosur indígena Que pensamos que es un gran avance Que estamos teniendo Si bien nos va a demorar mucho Para reconocernos, para todo esto Pero bueno, es un paso grande Que nos dan Por el apoyo de los países del Mercosur Que nos están apoyando Que ellos han conseguido Este... Su reconocimiento En los países de ellos Estamos... Estuvimos acá por esta actividad Y haciendo trabajos en conjunto Y haciendo trabajos en conjunto también Además de... De Conacha con las otras agrupaciones indígenas Que ha sido un gusto compartir estos días Y este trabajo con todos Este... Estamos pasando muy bien Y ahora completando esta mesa Sacar de hermanos Cuarmate por delante Espectacular Manda el suelio Bueno, me pasaron el bastón Voy a hacer cortito nuevamente Hay una campana Que ahora Néstor nombraba Lo del Arca de Noé Reclamando a los dinosaurios Hay una campana Que los dinosaurios Fueron tirados al mar Porque hundían todo el barco Y se morían todos los animales Esa es la realidad Esa es una campana Para aumentarle un poco de humor O sea, eran muy pesados los dinosaurios ¿Entendés, Daniel? Pero alguien me mira como si Porque estaba... Era muy pesado los dinosaurios ¿Entendés? Ya tenían el elefante El hipopótamo El dinosaurio terminó en el agua Porque si no, todo el mundo se ahogaba ¿Entendés? Bueno, saliendo un poco de la pavada A veces Yo digo Cuando un día Creo que desde el primer programa Me salió naturalmente Porque hay muchos hermanos De la vía Yala Que nos escuchan Y que comparten Parte de este programa Que lo reproducen en sus radios En otras comunidades indígenas Del continente Y a veces suena Yo a veces Lo digo y suena medio Demasiado, ¿no? Porque la presentación Decimos desde Hola Nueva La 94.3 FM Desde Espinar Para toda nuestra vía Yala Y suena como que Nos escucha todo un continente, ¿no? No nos escucha todo un continente Pero si hay un hermano Que nos está escuchando De la vía Yala Ya está Y bueno Y para confirmar Que hay uno, por lo menos He recibido un mensaje En el celular Que dice Abrazo apretados A los hermanos y hermanas Hoy como oyente De un programa de radio único Eduardo Aguara Guida y Radio Entre Ríos Entre Ríos Y tal, es precioso Ahí estuve Así que Para toda nuestra vía Yala Entra Vamos a A la siguiente pausa Y ya estamos de vuelta Con esta historia preciosa Que Me encantó para repetir Esto es un segundo plato Bueno, ya volvemos Chasqui Oyendau Tejiendo hilos De la comunicación Indígena Tejiendo hilos Tejiendo hilos Tejiendo hilos Tejiendo hilos